Somos dos Somos dos El pasado, un infierno El presente está cambiando El futuro nos retire con agrado Chico o chica, ¿qué más da? Todos sabemos amar Solo hay que entender Solo hay que afectar Quien nos ha tocado ser Quien hemos elegido amar Somos iguales ¿Qué importa la condición? Somos dos El pasado, un infierno El presente está cambiando El futuro nos recibe con agrado Chico o chica, ¿qué más da? Todos sabemos amar Solo hay que entender Solo hay que afectar Quien nos ha tocado ser Quien hemos elegido amar Somos iguales ¿Qué importa la condición? Yo, yo Somos iguales Que importa la condición Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo Gracias.